¡Suscríbete al canal! Así es amigos, no solo Free Fire subo amigos, como pueden checar en el canal amigos, es un canal de gameplays de todo tipo, hay de todo tipo amigos, pueden checar que todo tipo de juegos subo, así que hoy nos toca el mes de Brawl amigos, el mes de Brawl Star. Así que apenas empecé a jugar este juego, apenas como dos semanas, creo que sí, dos semanas, ya llegué a los 1500, perdón, perdón, a 1150 copas. Así que vamos a empezar a jugar, ahorita les voy a mostrar que Brawlers tengo, para que vean, no tengo mucho amigos, no tengo mucho, apenas estos cuates. Así que vamos a jugar, a ver, vamos a jugar, empezar con este primer video amigos, en el canal de Brawl. A ver, pensaba jugar, eso no sé que es, 3 contra 3, 3 destruye, ya, 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 creo que es como asalto creo, si es como asalto, a ver, creo que sí, ¿no? A ver, vamos a jugar este modo amigos, y para conseguir el estrellita estelar, y en este caso si es como asalto de destruir, creo que como un cofre, pues voy a utilizar a este wey. Así es amigos, vamos a darle con todo, a ver como nos va esta primera partida, con ustedes, y para el canal amigos, este va a ser el primer video de Brawl, y vamos a ver como nos va, creo que hay robots o algo así, no sé, ah wey, sí, 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 es destruyó, oh, no había visto este nuevo. Amigos, no sé qué pasó porque, esa es la segunda vez que juego, y no se grabó el anterior, me dio mucho coraje porque no se grabó amigos. Y es mi primera vez reaccionando A este nuevo modo Porque esta muy genial La verdad esta muy genial Se rifaron Se rifaron en este modo En este modo juego Buenisima, buenisima No se para que sirvan Es para que salga el robot creo Creo que si, es para que salga el robot No se muy bien amigos Toma mero perra Murio, murio, buenisima Tenemos 5, no se para que sirve amigos Es la primera vez, eso si Ganamos en el anterior video que les dije que no se grabó Ganamos pero Para eso no se porque sirve Es para el robot creo, no se Porque hay un robot que salga aqui Que es la primera vez que juego Y no sabia para que servia Ya tenemos 11, no se para que es Segundo Falta para que salga el robot Creo, creo que en nuestro modo Si, nivel 3 Al salir el robot Orale Miren, miren Vamos a caerle Porque ya le estan cayendo Vamos a caerle nuestro Eso Ora, 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 ora perros Ora perros Buena, buena, buena Estuvo buenisima Oh, que paso aqui Yo ni en cuenta Que le estaban disparando Ora perros Le queda 1% Amigos No me hubiera dado cuenta Que le queda 1% Toma Corre Me destruyo Me destruyo Porque esta buenisima La torreta Pero lo mejor Viene El contrae Ahí viene Nivel 10 Y solo esta Buenisima Ganamos Ganamos Amigos No se que paso Pero ganamos Espero que este Grabando Si esta grabando Me da miedo Porque es la primera vez Que juego este modo Amigos Así que Vamos a jugar Otro modo Amigos Para terminar ya El videito Y vamos a jugar Otra vez Este modo Porque esta muy genial Entiendo Porque no se Creo que El que tenga Más candaditos Pues creo que Le Le genera Más Bueno Le genera El robot Porque no se Muy bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Chales Me cayeron Entre todos Ok Vamos a darle Con todo Con esta Con mi novia A ver Hay otro Igual aquí Tomala Ay Me mato Como va Se paso Posible Amigos A ver Hasta ahorita No tenemos Ningún candadito No se porque es Ya viene El robot Que Muy temprano Amigos Que paso ¿Está bien? Ay Ya mero Nos destruye Ya mero Nos destruye Ya mero Y creo que van a Tener El robot A ellos Si Ya perdimos Esta amigos Pues amigos Esta es la Tercer round Vamos a ver Como nos va Y espero Que muy bien Porque Esta Esta poniendo Muy violentos Estas cosas Así que vamos A darle Con todo Amigos Con todo Upale Ya tenemos Uno Buenísimo Amigos Buenísimo 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 Uy Buenísimo Por poquito Lo mato Porque Está muy buena Buen la jugada Y ya tenemos Nuestro primer robot Tendrá Cuatro amigos Vamos a ver Como nos va Espero que Súper bien Porque Mientras Hace su chamba El robot Muere 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 Hace su chamba El robot Me necesitamos Dándole Muere 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 Si ganamos Si ganamos Amigos Ríos 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 Buenísimo Amigos Ganamos Esta partida Amigos Y yo fui El estelar Como siempre A que se crean Bueno amigos Ya dimos La tercera partida Dos ganados Y una perdida Como ya vieron Espero que se haya Guardado Si Está grabando Porque uff Cabece no se guarda No se porque amigos Vamos a ver Quien están Espero Que alguien bonito Y sensual A ver No va nada Chavo Bueno amigos Y amigas Hasta aquí Lo vamos a dejar Este fabuloso Sexy video En el próximo video Vamos a jugar Este de Mega Brown O vamos Saben que amigos Vamos a jugar La última partida La última partida Está poniendo Muy caliente Esta cosa Vamos a jugar La última partida Porque se está poniendo Muy caliente Así que vamos A recoger Rápidamente Bueno 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 Ay 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 Me disparan Me disparan Ah 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 Me disparan Me disparan 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 hijos Voy a agarrar Esto que está aquí Que es mío Buena buena Creo que nosotros Tenemos Si Nosotros tenemos Ah Buena 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 Estuvo buenísimo Por poquito Matan a mi compañero Buena 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 Robot Tu puedes robot Ok Dale daño Dale daño Dale daño Buena 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 Ay 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 Vamos rápidamente Antes de que Ocupen más ellos Porque pues Morimos todos ahí Upale Ahí van a tener Robot ellos No 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 Retiro lo dicho A ver No Si Tienen cuatro ellos Tienen cuatro Ahí vamos a tener uno más Y uno más Corre Corre No 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 alcancé para eso Amigos Pero ni modos Vamos a atacar Robot A ver A ver A ver A ver Dale con todo Dale con todo Ya me lo muere No 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 Wey Ya nos van a destruir Por poquito Nos quedó Treinta y ocho Y tenemos cinco Ellos dos Perfecto Creo que si La armamos Creo que si La armamos Vamos agarre Esto que está aquí Perfecto Creo que Yo digo que si La armamos A ver Me mató Pero tenemos ocho Creo que si La armamos Mientras quedan segundos Ocho y cuatro Yo digo que si Amigos Yo digo que Esta es la buena Mientras voy a agarrar Esto que está aquí Mientras el compañero Agarra Esto de ahí Yo digo que si La armamos Amigos Puede ser No 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 Buenísimo Muere 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 Uh Ganamos Esta partida Amigos Espero que se Haya guardado Porque si No Uh Bueno amigos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Este Primer video De bravo Tenemos Creo que ganamos Tres y perdimos Una Así es la vida Amigos Así que Nos vemos Hasta la próxima De bravo Amigos Soy Recomicho Hasta la próxima